El proyecto Los Chilalos se creó con la finalidad de ayudar a niños y adolescentes con problemas de adicciones. Actualmente se realizó la readecuación de la infraestructura ubicada en el sector La Tebaida, donde este viernes se realizará su inauguración. Hoy en día el centro Los Chilalos cuenta con permisos de funcionamiento con equipos técnicos multidisciplinarios. Hemos cambiado metodologías, tenemos dos tipos de servicio de tratamiento en la actualidad. Tenemos lo que es el tratamiento de internamiento, tenemos lo que tiene que ver el tratamiento ambulatorio. Además se dio a conocer que la planta profesional consta de expertos que tienen conocimiento en el área y así pueden brindar un mejor servicio a los beneficiarios. Estamos realizando en el momento un proceso o una planificación la cual nos va a permitir trabajar con todos los establecimientos educativos en lo que tiene que ver en campañas de prevención constantes en cada uno de los colegios. Para ingresar a este centro, los beneficiarios deben presentar una solicitud al coordinador quien realizará los estudios pertinentes para determinar si la persona necesita o no la atención. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.